¡Ayuda! ¡No entiendo nada! ¡Hola! ¿Cuál es tu problema? ¡No entiendo nada al leer! Debes aplicar las estrategias de comprensión lectora. ¿Ya? ¿Y cómo podría aprender? Es muy fácil. Solo tienes que prestar mucha atención y te explico. ¿En serio podrías enseñarme? ¡Vamos! ¡No perdamos tiempo! ¡Vamos! Te voy a explicar. Aquí en la pantalla tenemos el capítulo número uno de la catedral. Este libro, si te puedes dar cuenta, es muy cortito. El capítulo uno consta de cuatro párrafos. Los párrafos son desde que comienza el texto con una mayúscula hasta el final donde está el punto. Por eso aquí se dice que hay cuatro, siendo el último párrafo muy cortito de una oración. Cada vez que uno lee, la mente se tiende a ir en piloto automático y se pone a pensar en otras cosas. Para poder concentrarte tienes que pensar, ¿de qué se habla en el párrafo? Con esa pregunta estás preguntándote por el tema del texto. Vamos a hacer el primer párrafo. ¿De qué se habla en este párrafo? De algo que sucedió hace muchos años. Sigamos con el segundo párrafo. Y bien, ¿cuál es el tema de este párrafo? Historia. Muy bien, entonces, para conocer cuál es la idea principal de cada uno de los párrafos, se debe preguntar, ¿qué se dice del tema? Por ejemplo, en el párrafo uno. ¿Cuál es el tema de este párrafo? Algo que sucedió hace muchos años. ¿Y cuál es la idea principal? Que hace muchos años se enfrentó por primera vez a la muerte. Vamos a ir al segundo párrafo. ¿De qué habla este párrafo? De su historia. ¿Qué se dice de este tema? Su historia ocurrió en una época violenta. Ahora, voy a hacer el tercer párrafo. Muy bien. ¿De qué se habla en este párrafo? El comienzo de su historia. ¿Y qué se dice de este tema? Su historia comienza con su trabajo. Ahora, el último párrafo. Entonces, ¿de qué se habla en este párrafo? El comienzo de la historia. ¿Y qué se dice del comienzo de la historia? La historia comienza cuando se convirtió en Frank Mazón. ¿Y qué es el Frank Mazón? Eso lo sabrán cuando lean la catedral. Así que les dejamos la invitación a leer este libro. Está muy bueno. Porque ya lo encuentro entretenido porque lo estoy entendiendo. Esta trozo me ha enseñado a aprender los textos. Así que lo hagan adelante, les va a ir genial.